Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vengo a hablaros una vez más de la lesión Pero espero que sea ya la última vez que os hablo de la lesión hasta que os diga Chavales, estoy 100% recuperado Y es básicamente porque justo hace un par de días me visité con el traumatólogo Y subí una historia al Instagram diciendo Tú, aquí en la consulta de traumatólogo o algo así, no sé Puse la palabra traumatólogo Y me llegaron un montón, un montón de mensajes, más de 100 mensajes Preguntándome sobre Hey, cómo ha ido, qué te han dicho, tal, estás bien, estás bien, estás bien, tal, qué ha pasado, qué ha pasado Pues hago un vídeo básicamente para responderos un poco a todos, ¿no? Y también porque yo creo que esta información va a ser importante Porque ha sido ya como el último diagnóstico, ¿vale? Para poneros en situación un poquito a todos Hace nada, al mudarme aquí a Barcelona, busqué el traumatólogo más cercano Me visité con él y le dije Oye, quiero recuperarme ya de esta puta lesión de una vez Le expliqué toda la situación, etcétera Le expliqué toda la historia de los médicos anteriores De que al principio me habían dicho que tenía tendinitis La tendinitis pasa a la rotura filoiral, etcétera Y me dijo, vale, pues hazte una ecografía Vamos a ver cómo tienes esto ahora No vamos a hacer una resonancia Que hasta ahora me hayan hecho dos o tres resonancias Ahora me han dicho, vamos a hacerte una ecografía Y lo vemos Bien, pues me hicieron la ecografía Yo tenía los resultados Y cuando tú... Esto es la historia que subí En plan, subí una historia con este sobre Diciendo, bueno, a visitar al traumatólogo A ver qué me cuenta, ¿no? Con estos resultados, bien Estos resultados, pues bueno, básicamente es una ecografía Que os voy a poner aquí Por si hay alguien que la entiende, la quiera ver y tal Y después de esto, pues también está el papelito, ¿no? Para las personas normales que los podamos entender Y dentro de este papelito está todo este trozo de aquí Que no hay quien coño entienda una palabra casi, ¿sabes? Y después está la conclusión, que esto ya es más fácil La conclusión básicamente dice Que eso es lo que me toca a los huevos, ¿vale? La conclusión dice Epicondilitis externa en codo derecho Esto cambia todo, cambia todo, 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 todo Otra vez más Esto demuestra lo inútiles que son los médicos Esto demuestra la vergüenza que da la sanidad pública y privada Porque en este caso es todo privada O sea, yo he estado al principio con médicos públicos Pero después ha sido todo sanidad privada Me ha dejado una pasta de la hostia para nada, ¿sabes? Pero bueno Os voy a... Vamos a intentar ir al grano, ¿vale? Porque es como la cuarta, quinta vez que intento grabar este vídeo Y me enrollo un montón porque tengo mucha rabia con este tema, ¿sabes? Y me voy por las ramas a saco, ¿sabes? Porque me causa mucha impotencia el que hayan sido tan inútiles Porque pienso Si ya de primeras En vez de hacerme Primero Dándome un diagnóstico así Por tocarme un poco el brazo Si yo no hubiese sido tan gilipo Si los conocimientos que tengo ahora Se los dice al revente hace ocho meses Cuando se lesionó Todo sería tan bonito Iría de primeras y diría No tienes ni puta idea de qué tengo, ¿verdad? Pues hazme una ecografía Para ver todo el brazo Y para ver qué tengo exactamente ¿Por qué? Porque de primeras me dijeron que tenía tendencia Después rotura fluvilar Y no tengo una rotura fluvilar Sí que con la resonancia me vieron roturas fluvilares En este músculo de aquí Pero la razón por la cual me vieron Roturas fluvilares en ese músculo de ahí Es porque en la epicondilitis Si es suficientemente grande Puede crear también Roturas fluvilares en el brazo ¿Sabes? En el antebrazo Pero es parte de la propia epicondilitis Entonces Yo hasta ahora pensaba que tenía una rotura fluvilar Y no tenía una rotura fluvilar Sino que tenía roturas fluvilares en el antebrazo Debido a la epicondilitis Pero realmente mi lesión ha sido una epicondilitis Desde el puto primer día Y me entero de que tengo una epicondilitis A los ocho meses y medio de mi lesión Porque el último médico de todos los que me visita En vez de decirme Hacerme una resonancia Decide hacer una ecografía Porque es lo más inteligente Y ahí se ve realmente mi lesión Y es que es vergonzoso Es vergonzoso que me entere De que tengo una epicondilitis Al octavo mes de mi lesión Esto es vergonzoso Y más cuando llevo Tantos, tantos, tantos médicos detrás Y tantas cosas intentando Para hacer que esto vaya bien Es súper vergonzoso Es súper vergonzoso Pero me calma, vale El hecho de que Ya no se le puede hacer nada Vale Me calma también el hecho de que El traumatólogo Lo que me ha dicho Cuando le he enseñado esto Es que estoy bastante mejor También O sea, no bastante mejor Porque tampoco ha visto Las entradas de estos Pero por lo que yo le cuento O sea, antes Jugaba una partida y me dolía Ahora puedo jugar 8 y 9 Y no me duele, vale También antes A la mínima me dolía un montón El brazo Ahora me duele Pero es más molestia Y estoy mucho mejor que antes Entonces el propio traumatólogo Me ha dicho que no tengo Que hacer rehabilitación Esto es la información del vídeo Antes, hasta ahora He estado 4 minutos Soltando un poco de bilis Para desahogarme, vale Que llevo 5 vídeos grabados Ya soltando bilis Pero no Bueno, bueno La cuestión Y el diagnóstico del traumatólogo Ha sido eso Me ha dicho que no tengo Que hacer rehabilitación Me ha dicho que tengo Que hacer estiramientos en casa Tengo que estirar El músculo extensor Pongo el músculo así Y hago así Y esto estoy tirando aquí También puedo hacerlo así Apoyar la pared y tal Y también tengo que hacer Con pesas de un kilo Este movimiento de aquí Que bueno, esto lo hago en el gimnasio Y cuando hago este movimiento Me duele bastante Pero dice que es normal Y que es bueno Y que estamos trabajando Para ir a bien Bien Básicamente eso Y también Me ha puesto esto Que no sé en el coño lo tengo Esto Me ha hecho comprarme lo, vale Y es básicamente Pues para descargar tensiones De esta zona de aquí De la zona afectada Esto me lo pongo así Hago así Y bueno, pues tengo que jugar al LOL Siempre que vaya a jugar al LOL Tengo que tener esta parte de aquí En estos músculos de aquí Y jugar básicamente Y si voy al gimnasio Pues también Pues bueno Ya le estuve explicando Al traumatólogo Pues eso Que yo quería ir al gimnasio Que quería pues Tener una vida saludable Quería saber si podía hacer pesas y tal Que hasta ahora tenía miedo Y que no me atrevía a hacerlas Y me dijo que sí Que las hiciese Que hiciese lo que quisiese Y que si no todo dolor Pare También me ha dicho Que es normal Que de este tipo de tratamiento Que vaya a sentir dolor Al jugar y al forzar el músculo Pero que los días Que más dolor sienta Pues que me ponga hielo Y no hay más Y que poco a poco Irá yendo a mejor También me ha dicho Que me visite con él En un mes o así O sea Tengo ahora para el 26 de abril Creo O no sé cuándo Exactamente lo tengo apuntado En la agenda Lo veré en su día Pero vamos Esto es un poco todo O sea Básicamente En resumen El resumen En resumen Es que los médicos apestan ¿Vale? Que estoy mucho mejor de la lesión O sea Estoy realmente mucho mejor Voy a poder jugar muchas más partidas Voy a poder recuperar mucho más mi nivel Es más Ya últimamente Al activicio Me noto mucho mejor El único problema es que Tengo un montón de cosas que hacer Es más Este vídeo lo estoy grabando ¿Vale? Y no sé exactamente Cuándo lo voy a publicar Porque mañana mismo Me quitan la mola del juicio ¿Vale? Encima la mola del juicio Me está saliendo mal Y está al lado de un nervio Y va a ser una movida de la hostia Voy a tener que estar un par de días Que no voy a poder hablar ni nada O sea Que hasta jodido Que te cagas Bueno no sé tampoco exactamente Cómo va a ir Quizás solo un día Y en un día ya estoy de puta madre ¿Vale? Pero estoy todo cagado Si estoy sincero Y nada Pues eso Estoy preparando un par de vídeos Y este vídeo creo que es algo Bastante interesante Lo que ya os digo Como que estos días Os voy a organizar un poco No sé exactamente Cuándo veréis esto Pero bueno Muchas gracias por haber visto el vídeo Creo que no me he dejado de explicar nada Eso espero Y nada Deciros que eso Que estoy mucho mejor O sea Ese es el resumen Pero aunque esté mucho mejor Sanidad apesta Y si alguna vez tenéis alguna lesión Id directamente A haceros la prueba Que os tengáis que hacer ¿Sabes? Y no dejéis que los médicos Por tocaros un poquito el brazo Decidan lo que tienes Que ojalá Ojalá Todo lo que he aprendido Con esta mierda De este último año Ojalá Le pudiese dar Todos los conocimientos que tengo Al Reven del pasado Tío Es que Es que en un mes Podría haber estado curado En dos meses Es que en un mes o dos Podría haber estado bien Y me he comido Un marrón del copón Tío Por putos inútiles Tío Que asco de vida Pero bueno Es lo que hay Muchas gracias por haber visto el vídeo Chicos Estoy contento De verdad Estoy contento De estar mejor Pero me da rabia el tema Y ya está Hasta la próxima chavales A cuidarse mucho A subir elo Y Ya está